A ver, vamos a ver los periódicos al día de hoy, si son tan amables. El Excelsior, las elecciones no afectarán al peso, lo dicen los expertos. La verdad es que también la explicación ahí es muy lógica con la autonomía que tiene el Banco de México. La verdad es que no ha habido ningún tipo de cambio importante que pueda afectar al peso mexicano. El Banco de México que está tomando todas las decisiones en política monetaria han hecho que tengamos la verdad un peso muy fuerte. Para algunos es una ventaja, para otros no lo es. Pero la realidad es que no va a haber afectación alguna. Y hoy se estrena Cabrini, la película de Alejandro Monteverde, que lo tuvimos aquí en entrevista estos días. Una película que promete mucho es que este gran director... Pensé que eras tú, ¿eh? La Beata. Somos a igual de hermosos. Que hizo de Sauna of Freedom también. Sí, eso también, exacto. Sonido de libertad, esta película que fue muy polémica porque se habló de la trata de niños, un tema que debería de estar en las agendas de los gobernantes y es una realidad que no sucede. Totalmente. Yo creo que va a ser una gran película y este fin de semana, como es mexicano, vayan al cine. Necesitamos apoyar al cine mexicano. Faye, este es un asunto complicado y tiene que ver con la contaminación que hay en muchas refinerías de nuestro país. Sobre todo la de Salamanca y la de Tula, que son... Y la de Cadereyta, ¿no? También estaba leyendo que emite muchísimos... Pero el problema ahí es que es un asunto ya político. O sea, probado y en donde hay altos índices de cáncer, en la de Tula y en la de Salamanca. O sea, ya hay entre el alcalde de Cadereyta y los que se quieren pelear, ¿para qué nos metemos? Pero es la que más contamina, ¿no? Es la de Tula. Cadereyta. No, la de Tula. Hablando de contaminantes, ahorita que estoy manejando un coche, va a haber autos que van a ser, en lugar de gasolina o eléctricos, por agua. El agua va a ser el principal... No, pero están viendo que no hay agua. De hidrógeno. Bueno, pero es el hidrógeno. De hidrógeno funciona a todo el ambiente. Y carbón. Sí, sí, sí. Y es el de mar antes de que se enoje aquí, mi tía. Lo único que están tratando es cómo lo contienen, porque si no haces bien la mezcla, sería explosivo y bueno, no te quiero decir. Sí, sería una explosión. Si no, lo vamos a sacar agua del Kutzamara. Es nuclear. Lo que trae de forma antes, en una de las esquinas, es impresionante. Ahora sí se puede decir, el de seguridad le dijo al rector de la Universidad de La Salle, oiga, hay un güey aquí afuera y no se quiere salir. O sea, que lo no es que está bien pesado. Sí, sí, sí. ¿Y lo vamos a meter ese toro? Ese más adelante lo traemos. Ahorita te lo vamos a explicar. Milenio dice, reactivan ley en contra de migrantes, pero una corte la frenó otra vez. Es que la Suprema Corte primero hizo la decisión de haberla dejado sin efecto, después dijo que la podían aplicar hasta que hubiera la suspensión definitiva, más o menos en los términos que lo utilizamos aquí en México, y después al final, otra vez una corte federal dijo que no la podían aplicar. Entonces, es un poquito lo que se vive allá en los Estados Unidos, en las diferentes cortes, que cada corte federal sí tiene un alcance nacional, hasta que no la Suprema Corte de Justicia da una determinación. Y que a veces creo que tienes que publicarla para que puedas prohibirla y así. Por eso son tan rápidos los cambios, ¿no? Es igual que aquí en México, más o menos. Un poquito, nada más que allá son las cortes un poco más rápidas, ¿no? Ahí sí es la justicia pronta y expedita. Pues también, ¿eh? ¿También traen sus rocas? ¿También creas que no? Sí. Favorece la Corte de Estados Unidos, que sería emigrantes en Texas, pero esa es la Suprema Corte a lo que se refieren. Hay otra Corte Federal que también lo suspendió. Y también eso es la escalofriante realidad en la línea fronteriza. La verdad es que es una cosa verdaderamente impresionante lo que viven, lo que están viviendo los migrantes. Y como lo hablábamos ayer, el aspecto es, muestra tus papeles, muéstrame, ¿por qué? Porque parece que eres ilegal, porque parece que... Entonces, criminalizar por el aspecto y el trato también es terrible. Y las historias que llevan personas 20 años ahí, y de buenas a primeras los mandan para acá, y la separación de familias, y la separación de familias.